Música Triste, al baile yo fui Y perdí el control, tratando de olvidar Cuando yo te iba a buscar Con inmenso dolor, decía ante ti Triste, nunca te olvidaré Música Triste, al baile yo fui Y perdí el control, tratando de olvidar Cuando yo te iba a buscar Con inmenso dolor, decía ante ti Triste, nunca te olvidaré Música Y ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con tracción, pero ingrata Otro día pagarás Y ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con tracción, pero ingrata Otro día pagarás Música Y ese tiempo tan feliz Y ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con tracción, pero ingrata Otro día pagarás Y ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con tracción, pero ingrata Otro día pagarás Música 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 Música